¿Qué es el uso de Matriz de Leisle para estudios poblacionales? Este modelo fue propuesto por Pratty Leisle, que lleva su mismo nombre en 1945, y es utilizado en ecología de poblaciones para la probabilidad que hay entre los individuos en sobrevivir y reproducirse a base de su edad. Su utilización, como dije, es en ecología de poblaciones para predecir los cambios. Se puede checar tanto la natalidad como la mortalidad, mientras este tenga un rango de tiempo y de edad. Eso es muy importante. Todo es por predecir probabilidades. Un ejemplo que tenemos para explicar esta matriz de Leisle, que es, junto al artículo principal que escogimos, que es sobre la xeroxilón quinduense, que es una araceae muy importante en donde se origina. Y tiene un crecimiento muy lento, y pues se quiere saber la mortalidad que hay en estos. O en cuánto tiempo van a ver tal cantidad, tanto en 5 años, 100 años, etc. Entonces, se tienen los datos principales que se recolectaron, que son, como dije, por edades, el número de hijas que da la adulta, y pues como solo hay un rango para adultos, esta es la cantidad más o menos que da. Ahora, la probabilidad de supervivencia de los 3, en el caso de los adultos, pues como ya es adulto, está bien alto, su probabilidad de supervivencia es de 100, entonces se pone como 1, y el número de individuos que hay para ese estudio, y se completan en esta tabla. Siendo en la matriz de 3x3, donde se pone el número de hijas por hembras adultas, por cierto, aquí en esta van las cantidades de las plántulas, las jóvenes y las adultas. Entonces, el número de hijas por hembras, pues se va aquí. El número de probabilidad se pone aquí, de las plántulas a jóvenes, y de las jóvenes a las adultas, acá. Y de este lado se pone la cantidad de individuos que hay. El resultado tiene que dar la cantidad de plántulas que va a haber por un año. En este caso, en un año, las plántulas de ser a 639 van a pasar a ser 5. Los resultados, pues demuestran que, como dije, se fueron haciendo de a 50, a 100 y a 150, y estos fueron los resultados que se dieron en estos estudios. Que en 21 años, no, en 50 años van a haber 21 plántulas, en 100 años va a haber 31 plántulas, y en 150 años va a haber 46, lo mismo con los jóvenes y con los adultos. Se espera que haya una mayor impulsación para los adultos. Pues este modelo se usa en... Es más de predicciones, y es para monitorear las poblaciones de plantas, y no solo de plantas. También había otros artículos que se referían a animales como los tiburones. Todo tiene que ver con que haya, pues las fases y que se presente hembras. En las situaciones, pues, esto es lo que dije, en donde se presenten hembras, porque ya de ellas depende el crecimiento de la población, o es lo que dice este modelo. Y cualquier organismo que tenga hembras, y fases, pues es bienvenido a utilizar esta matriz. Y también, pues, si quieres buscar la mortalidad y la natalidad en un determinado tiempo. Los puntos débiles que se encontró en la matriz de la Isla, son que todo es por probabilidad, porque en el ecosistema, pues, hay cosas que pueden pasar que son imprevistos, como depredadores que pueden disminuir más a estos organismos, y que eso los utiliza para hembras. No tiene sentido porque también depende de la precisidad de machos en cada organismo para la cantidad de crecimiento. Esos son los puntos débiles de la matriz de la Isla. Y eso es todo.